Allá por los años setenta, se puso de moda una canción que fue muy sonada en las radios. Una canción de Rocío Durcal que se llama Amor en el Aire. Amor, sin duda alguna, esta canción recoge en el fondo aquella idea también del amor platónico. Ya que Platón, un filósofo antiguo griego, hablaba del mundo de las ideas, lo que él le llamaba hiperuráneo. Y el hiperuráneo era precisamente este mundo de las ideas. Y sabemos nosotros, y eso nos dirá Jesús hoy, en su Palabra, que el amor no es una idea. Y que no hay amor en el aire. El amor es muy concreto. El amor es una experiencia. El amor es una vida. El amor son actos concretos, verdaderos, hacia las otras personas. Y veamos cómo la Palabra de Dios hoy, especialmente Jesús, en el Evangelio, nos va a aclarar las cosas. La situación para esta aclaración de Jesús se presenta en una pregunta y en un acto de no amor. ¿Por qué digo de no amor? Porque la pregunta que le hace este fariseo, que a la vez era doctor de la ley y que conocía la Biblia de aquel entonces, que era la Torá y los profetas, lo que hoy es el Antiguo Testamento, se la sabía de pe a pa. Y sin embargo, su intención no era amorosa, porque era una intención maliciosa. Y cuando hay malicia, hay torcedura. Y cuando hay torcedura, no hay sinceridad. Y empezamos por eso, el amor es sincero. ¿Cuál es el mandamiento principal? Pregunta importante, pero maliciosa. No franca, de aquel hombre que sabía. Y miren, ¿por qué se comprende la pregunta? Porque en el judaísmo, en el pueblo de Israel, tenían más de 600 leyes sacadas por la tradición oral, por la enseñanza que tomaban también de la Torá y de la ley y de los profetas. Imagínense ustedes, 600 leyes. Leyes que a nosotros nos parecen ridículas, como por ejemplo, que el día sábado no se podían dar más de mil pasos. Y si tu mamá estaba enferma y tenías que irla a visitar y vivía a un kilómetro, naturalmente tenías que dar más de los dos mil pasos. Y entonces, ¿qué pasaba? Se ataban a una ley que no estaba fundamentada en la caridad y en el amor. Como tantas veces nos pasa a nosotros que ponemos más reglamentos, más disposiciones y más leyes que a saber de dónde las sacamos. Por ejemplo, una fe de edad no tiene vencimiento. Y sin embargo, en algunas instituciones y en algunas alcaldías, esperamos que no sea así. Los empleados por disposiciones a saber de dónde, no aceptan eso y hacen ir al renato, a la pobre gente. Queridos hermanitos, protesten, no se queden callados, no agachen la cabeza, no se dejen poner la pata en el pescuezo. Miren, lo fundamental que es, es el amor. Entonces, Jesús, ¿cuál es la respuesta que da? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo tu espíritu. Y es fácil, mis hermanos, nosotros que creemos vivir en la fe, decir, yo amo a Dios con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi alma, pero a ese Federico ni en pintura lo puede ober. ¡Qué fácil es! Mentira, Señora, usted no ama a Dios, porque Jesús nos ha dicho una cosa bien clara hoy. Y el segundo, es semejante a este. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que el prójimo, la otra persona, es la prueba, es la mediación de que nosotros amamos a Dios, es decir, nuestro amor a Dios, si no pasa por el hermano, al que debo servir, al que debo perdonar, al que debo tolerar, al que le debo hacer justicia, y San Juan nos lo dice, si yo digo que amo a Dios, a quien no veo, pero odio al hermano que veo, no amo a Dios. Entonces, el amor es bien concreto, el amor es de obras, el amor no es en el aire, como cantaba aquella. el amor tampoco es una idea. El amor es acto de servicio, el amor es acto de bien, el amor es acto de caridad, el amor es acto de perdón. Y miren ustedes, como desmenuza esto, la primera lectura, del libro, del éxodo. No hagas sufrir, ni oprimas al extranjero. Es decir, a los migrantes, tenemos que tratarlos bien, no seamos pura lata. No exploten a las viudas, ni a los huérfanos. Cuando presten dinero, al pobre que está contigo, no te portes con él, como usurero, cargándole intereses. Aquí en Jocotán, estamos en el paraíso, no hay gente usurera. Pero miren, los usureros son unos desgraciados, inmorales. Son capaces de quedarse con las escrituras de la gente a la que le prestan pisto. Si los bancos son injustos en los intereses que cobran, los usureros son mucho más. Y permítanme decirle en el significado popular que la palabra mañoso tiene como ladrón. Son perfectos mañosos. Y la palabra de Dios hoy está bien clara. Miren, entonces, con esto, ¿qué nos dice la palabra? Nos dice la palabra que el amor es una acción. Es una acción de bien. Otra cosa que hemos de aclarar. En el pueblo de Israel normalmente se entendía como prójimo al que estaba cerquita. Es decir, a la familia, a los amigos, o a los de la misma tribu. pero los que no eran familia, los que no eran de la misma tribu, pues a eso no había que amar. Y miren cómo Jesús cuando habla nos da en la cara. Nos habla directo. Y en cierta ocasión el Señor contó la parábola del buen samaritano que el Papa Francisco toma como línea transversal, como hilo conductor de su encíclica Fratelli Tutti Todos Hermanos el samaritano. ¿Quién era el samaritano? Un extranjero porque así lo consideraban aunque era parte de Israel. Samaría eran los del norte pero los trataban como incultos, los trataban como bárbaros y los trataban como extranjeros. Ese samaritano cuando se encontró con aquel herido que habían asaltado se hizo prójimo y la dinámica el movimiento del amor es hacerse prójimo no tanto considerar prójimo al otro es que hay que hacerse prójimo ¿Qué nos quiere decir esto? Hay que acercarse porque a veces estamos en nuestro castillo de oro que no salimos hacia la otra persona entonces el buen samaritano se hizo prójimo tomó la iniciativa hizo la caridad e hizo acto de justicia con aquel pero en el amar y el papa nos lo repite en esta bella encíclica no estamos solos para hacer un mundo más fraterno para hacer un mundo más hermanado están también los otros yo les pregunto a ustedes y ahí desde su casa con su mente y con su corazón responden solo el samaritano participó no participó el dueño de la pensión lo involucró y también nosotros en el esfuerzo por hacer un mundo mejor un jocotán mejor pues tenemos que hacer esto participar a los demás y en ese sentido con nuestro testimonio con nuestra palabra vamos mis hermanos a ir transformando las cosas el buen samaritano salió de sí mismo el buen samaritano rechazado despreciado marginado maldecido por los israelitas del sur tratado como pueblo inculto fue aquel más sabio porque la sabiduría no viene mis hermanos de que usted sepa muchos versículos bíblicos como el oro que repite 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 y no sabe nada porque no sabe nada porque no los aplica y no los aplica a su propia vida por eso este buen samaritano comprendió que para amar hay que hacerse prójimo rompió las barreras de creer que el prójimo era solamente mi parentela mis amigos y otros por ahí cerquita pero el extranjero no pues el samaritano que rompió con estos patrones con estos modos de medir quien era el prójimo se abrió en su corazón y para amar hay que abrirse miren no somos chibolita de oro para caerle bien a todo el mundo porque cuando uno trata de ser justo cuando uno trata de ser veraz de llamar las cosas por su nombre y no decir mentiras uno cae mal cae mal y si a alguien le está cayendo mal esto agárrelo para su conversión y para su corazón que yo ya la agarré para mí yo me pregunto y les pregunto a ustedes están dispuestos a hacerse prójimo del que les cae mal del que tal vez les ofendió si ustedes dicen en su corazón que no disculpen lo digo con franqueza no solamente están jodidos sino que están re jodidos porque no han comprendido lo que es el amor tal como Jesús nos lo presenta en el evangelio Jesús que dio la vida por amor Jesús que estando en la cruz perdonó a los que lo condenaron y a los que lo crucificaron perdónales porque no saben lo que hacen y la carta encíclica del papa nos habla de esto de hacer un mundo más hermanado más amoroso un mundo más humano y nos habla del amor como el camino pero es un camino que hemos de seguir a nivel personal convirtiéndonos es un camino que hemos de seguir a nivel comunitario y a nivel social para que los pueblos hermanen para que no haya más guerras porque la guerra es el fracaso de la política para la humanidad y yo me pregunto y cuando hay guerra en la misma comunidad cuando hay guerra en la misma iglesia porque no hemos entendido y los grupos como que estamos en competencia miren dejémonos de vainas convirtámonos y cuando hay guerra en la propia familia si a veces cuando la mamá pone la comida entre los mismos niños hay unos que se adelantan para agarrar el mejor pedazo y dejar a los otros sin el mejor pedazo miren esas son actitudes ya actos ya que están manifestando como nos hace falta entrar en el camino del amor no es cierto que lo mejor lo agarramos para nosotros y que se jode el otro no se puede la medida de nuestro amor a Dios está en el amor al hermano y el Papa toca un aspecto que es fundamental para el bienestar de los pueblos hablando de la política recta porque hay política torcida y sinvergüenza como muchas de nuestras autoridades la tienen nos habla del arte de amar y la política como una expresión como un acto de caridad y de justicia cuando cuando nos enfocamos en el bien común que triste sería hermanos si yo soy alcalde de sacanlandia y las calles de sacanlandia están todas destartaladas y si yo lo que hago es echar a doquín enfrente de mi casa no creen ustedes que yo como alcalde debería ser el y no el primero pero como soy un gran sinvergüenza me sirvo entonces con la cuchara grande y a los otros no le doy ni cucharita sino que le doy con el dedo así pasa entonces la buena política como expresión de la caridad es aquella que ve el bien común es que la caridad y el amor no es una cosa de carácter privado es de carácter privado porque yo es bien por ti yo tengo que hacerme prójimo de los demás pero es que el amor es de carácter comunitario el amor es de carácter social que empiecen los demás usted señor que piensa así es un perfecto egoísta y si no cambia no va a entrar al reino de los cielos porque es un desgraciado en esta vida y la caridad también es a nivel internacional de todos los países por eso el papa está apelando está pidiendo que haya reformas a todo nivel para la hermandad y la fraternidad universal y para no alargar más quiero terminar con un ejemplo tomado de la vida miren tanto escándalo que han hecho atribuyendo ley haciéndole decir al papa cosas que no dijo porque las mentiras por más que se repitan serán verdades piensan así los mentirosos y los calumniadores pero por más veces que se repita la mentira nunca será verdad haciendo arreglo de entrevistas anteriores con la tecnología que hay hicieron un gran montaje y dijeron que el papa había dicho sí a la unión y al matrimonio entre los homosexuales y el papa no ha dicho eso ya está super aclarado el papa hablando de todo esto simplemente dijo que la persona homosexual tiene derecho a su propia familia no está diciendo forme una familia casándose y que quiso decir que dentro de la familia a esa persona hay que amarla hay que quererla aunque no se esté de acuerdo con las cosas que están haciendo porque yo digo un heterosexual y un homosexual tienen que hacer los mismos esfuerzos para ser fieles conversión un marido que es heterosexual hombre con mujer si es casado tiene que ser fiel a su esposa para no ser infiel una persona homosexual tiene que ser fiel también a sí misma y no haciendo lo que no debe hacer se ama al pecador se está con esa persona aunque no se esté de acuerdo con las cosas chuecas que está haciendo y en ese sentido habló el papa francisco y jamás ha dicho que se casen los homosexuales el matrimonio según la enseñanza de la iglesia y desde el principio en la sagrada biblia de adán y eva el matrimonio ha sido es y será hombre con mujer y mujer con hombre y esa es la enseñanza y el papa no puede estar en contra de la misma enseñanza de la iglesia ya que él es el primer garante el primer responsable de la doctrina en la iglesia porque dije esto por un lado para aclarar pero también como los medios de comunicación algunos periódicos los net center calumnian diciendo cosas que no son y eso es falta de caridad eso es no amar a dios que el señor nos ayude a todos a ustedes y a mí con la luz de la palabra y con la fuerza de la eucaristía a amar de verdad a dios con todo el corazón con todo el alma con todo el ser y amar a la otra persona del mismo modo porque la medida del amor a dios la tiene el necesitado la tiene la otra persona fuera de eso si usted dice que es cristiano o cristiana no es absolutamente nada y es peor que una persona atea que el señor nos ayude a vivir pues este mandamiento del amor